Filmaciones San Mateo presenta De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo Haremos una comeza de vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados ¡Dién, dién, dién, dién! Particemos con alegría en este sacramento Bienvenidos a la Casa del Señor, en adelante ¿Señor? Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que esté con todos ustedes, con tu amor y el Espíritu. José Luis y María de la Luz de Iglesia participa de su alegría y lo recibe cordialmente, junto con sus familiares y amigos en el día en que van a unir para siempre sus vidas delante de Dios. Nuestro Padre, que el Señor los escuche en este día de gozo, les otorgue su bendición celestial y los proteja. Que les concedan los deseos de su corazón y atienda todas sus bendiciones. Óleos Escucha, Señor, nuestras súplicas, y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, José Luis y María de la Luz, que hoy se unan ante tu altar para que, mantengan firmes en el amor que se profesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reino contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Génesis En aquel día, dijo el Señor, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor, Dios, formó de la tierra, todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Entonces el Señor, Dios, hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios, Dios, formó una mujer, se la llevó al hombre, y este esclamó. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Todos decimos que todos alaben al Señor. Que todos alaben al Señor. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales, ejércitos. Que alaben al Señor el sol, la luna, y todos los luceros. Que lo alaben la bóveda celeste, y las aguas que cuelgan en los cielos. Que todos alaben al Señor. Montes y animales domésticos, y fieras, reptiles y volatiles. Que todos alaben al Señor. Reyes y pueblos. Reyes y pueblos todos en la tierra. Gobernantes y mujeres de este mundo. Jóvenes y doncellas. Niños y ancianos juntos. En nombre del Señor, en nombre del Señor, alaben todos. Que todos alaben al Señor. Su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. Que todos alaben alaben al Señor. Por lo del otro. En esta unión, nunca se olviden de Dios. Que sea Dios el centro, es matrimonio. Ustedes deben practicar mucho el día de hoy. Ténganse confianza. Ténganse esa mutua confianza y apoyo. Aquí es el apoyo, no solamente para hacer rendir el dinero, sino más allá de los proyectos que tenga uno u otro. Invítanos en este momento, los nobles que se coman de los nobles. Aquí al altar de Dios, para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen. De contraer patrimonio ante el ministro de la iglesia. Y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con la abundancia de amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy. Y les da fuerza por un sacramento peculiar. Para que se guarden mutua y perpetua fidelidad. Y puedan cumplir todas las obligaciones de matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto su intención. José Luis García Alejo y María de la Luz López Valdés han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad. Sin que nada, ni nadie nos presione. Si vengo libre de mí. Si vengo libre de mí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza sana de matrimonio. Unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, José Luis, te acepto a ti, María de la Luz, con mi esposa. Y prometo ser, Dios, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que han manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de envir, que nunca lo separe el hombre. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, de este lado pasen los padrinos de millos y de este lado los padrinos de arras. Los padrinos de arras. No han llegado, entonces consíganme unas moneditas. Dice, Señor, a estos hijos tuyos, José Luis y María de la Luz, y santificálos en tu amor. Y que estos anillos y estas arras, símbolo de la fidelidad y de tu ayuda mutua. Pero recuerden siempre el cariño que se tiene. Digámonos todos, Amén. 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 Recibe este anillo como signo de mi amor, y de que siempre te sea fiel, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Yo la recibo como premio en la admisión de Dios, como talión de Dios, y enseñando los bienes que vamos a compartir. Reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios, que esta palabra sea fuente de luz y de vida. en el camino que hoy emprende con los esposos cristianos reciban también de Santo Rosario que María Santísima proteja esta mayor matrimonial consumada para el Todopoderoso y que el Padre sea el centro de esta mayor en el mundo del Padre del Espíritu Santo sigan a Jesucristo Cristo que con su amor dio su vida en la cruz sea el centro de su vida en el matrimonio pues en este momento son patrimonio son marido y mujer vamos a darles un fuerte aplauso pónganse de pie por favor oremos hermanos a Dios Padre y la mujer que viene con sus dones a estos nuevos esposos y mire con bondad a toda la familia humana después de cada petición responderemos te rogamos oye para que la unión de la luz lleguen a ser para todo signo vivo del amor de Jesús para su iglesia roguemos al Señor para que vivan siempre en la fidelidad que hoy se han prometido y su amor no decaiga nunca roguemos al Señor para que su matrimonio se ve enriquecido con una descendencia feliz que sea alegría para el mundo y gozo para su hogar roguemos al Señor para que los familiares y amigos de los dos esposos participen de su alegría aquí en la tierra y los difuntos que ellos amaban goce de la felicidad del reino de Dios roguemos al Señor para que el Señor en su gran misericordia bendiga a su iglesia santifica a sus ministros se ayuda de los que sufren y llene el mundo entero con sus dones roguemos al Señor le rogamos escucha Señor nuestras oraciones y conceda con abundancia a los nuevos esposos María de la Luz y José Luis los bienes que para ellos hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén por Jesucristo por Jesucristo ¿Ustedes tienen un abrazo, por favor? Para bendecir. ¿Ustedes tienen un abrazo? José Luis, Madre de la Luz, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre, en este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar la solemne bendición de Dios con ustedes. Se les va a colocar el abrazo símbolo de la unidad insolubre. Por el amor de la boca entrega, deberá vivir todos los días de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre se por favor. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. bendito bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. bendito bendito sea, Señor. bendito bendito oren, hermanos, para que este sacrificio venga a ustedes, se ha agradado en la presencia de Dios. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su amor, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe con tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quien estudiste, con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, le damos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios, todo poderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, para ser partícipes en Cristo, de la naturaleza divina, y por herederos de su gloria, a los que reviviste con el cristiano, doclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, para cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Javier y Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, José Luis García Alejo y María de la Luz López Valdés, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de todo, y concedeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de nuestra vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y en los de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos concretamente la oración que Cristo nos enseñó. Digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, en van a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Hermanos, pidamosle a Dios que bendiga y proteja a estos esposos, a quienes han enriquecido con el sacramento del matrimonio. En un momento de silencio, por ellos, por María de la Luz y José Luis, que acaban de unir su vida en el santo matrimonio. Padre Santo, por de todo el universo, que creaste tu imagen al hombre y a la mujer, y con más de bendición, suñor conyugal, que pedimos por estos hijos tuyos, que hoy se unen, por el sacramento del matrimonio, que descienda sobre esta esposa, María de la Luz, y el compañero de su vida, José Luis, la abundancia de tu bendición, y que la fuerza de tu Espíritu Santo te inflama a sus corazones, para que el gozo de su vida matrimonial añade el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te araben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos se encuentren en el gozo de tu ayuda, y en la necesidad, sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas y en el testimonio de ti entre los hombres, y después de una ansiedad feliz, lleguen al reglo de los cielos acompañados de quienes hoy comparten su alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como hermanos que somos, nos damos un signo de paz. Pueden repitar el brazo, se ponen de pie. La paz nos son. Código de Dios, que quitarse el pecado del mundo, que quitarse el pecado del mundo, que quitarse el pecado del mundo, por fe. Pueden repitarse el pecado del mundo, que quitarse el pecado del mundo, que quitarse el pecado del mundo, Amén. Amén. Que el Hijo migénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Digamos todos. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes y los lleve de su amor. Amén. Y que a todos ustedes los aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciendas con ustedes y los acompaña siempre. Amén. Alegres y fortalecidos en el Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades. Vamos a darles un fuerte aplauso. Mierda, reconozca, reconozca, un abrazo, todo respaldo. Mierda, reconozca, un abrazo, todo respaldo. Amén. Santa María, reconozca, camina. Santa María, reconozca, camina. Santa María, reconozca, camina. Gracias. 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 Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes, por aquí al domicilio del novio de los papás del novio damos la más cordial bienvenida con los brazos abiertos a todos los invitados especialmente para los que nos visitan de la vecina población de Pomacuarán bienvenidos en esta bonita fecha sabadito 9 de septiembre del presente año 2023, una bonita fecha que se escogió para llevar a cabo esta bonita boda por ahí vamos a esperar a que nos haga llegar el escrito, aquí mi cuñado el buque Purépecha, está ya recabando por ahí los datos y eres clarito, chino retratado en la pared como quieres que te olvides si ahora te empiezo a querer no te puedo hablar no te puedo hablar no te puedo hablar no te asigran tan miedo no me hagas andar pejando no me hagasighty no me hagas andar pejando no te estoy Volvido a olvidar esa morena Quiero olvidar la mejor vida Volvido a 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 olvidar la mejor vida saludos especiales para los padrinos para su estimado compadre Isidro Chacú Rodríguez para su estimada comadre Ana Rosa Quetzeguadías esta pareja aceptó de una manera voluntaria, claro, esta invitación como padrinos de relación así también bueno, pues vamos a escuchar un tema musical y regresamos con la lectura ¡Gracias! 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 Tobías García Chávez y de parte de su estimada esposa María de Jesús Alejo Zacarías tiene el gusto de dedicar para su estimado hijo José Luis García Alejo para su estimada nuera María de la Luz López Valdés para su estimado compadre Fabián López Pedraza para su estimada comadre Gracia Valdés González así también así también para su estimado compadre Isidro Chacú Rodríguez para su estimada comadre Ana Rosa Quetzalcua Díaz Saludos especiales para José Guadalupe Alejo para María Guadalupe Álvarez Alejo quienes son los padrinos del lazo para Coel a las horas mi madre sorprende comparte mi dolor Ya me matan las muchachas veladas Piense y piense, subida en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus paseabas? ¿Cuántas miradas odiciarán tu amor? Una bonita melodía que escuchamos al estilo de este legendario grupo Los Marones de Apodaca Pues vámonos con la última melodía popular Y volvemos a hacer la invitación por ahí a los familiares A las familiares del matrimonio que conforma Tobías García Chávez Y su estimada esposa María de Jesús Alejo Zacarías Bueno, pues para que inviten a bailar a sus comadres Después de esta bonita melodía vamos a entregar ya música Purépecha, música variada, claro, pirecuas en especial Vamos a una lucha importante María de Jesús Alejo Zacarías Bueno, pues para que inviten a sus comadres a bailar Aquí tenemos la lista de sus comadres Así es de que tres melodías populares Y pasamos a la carpeta musical de Pirecuas Para que pues ya se diviertan bailando Recordemos que el tiempo es muy corto Aquí en la instancia del domicilio del novio La mayor parte de la fiesta continuará Allá en el domicilio de los padrinos Es por ello que invitamos, invitamos respetuosamente A todas, a todos A que pues disfruten, bailen con esta bonita música Después de tres melodías entregaremos ya la música Purépecha Vamos con este tema musical que tenemos por aquí Morina Morina de quince años Morina Morina de piel así Pensaba Pensaba enseñarte amores Y tú me Y tú me enseñaste a mí Pensaba en darte un besón Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morina Morina de quince años Morina Morina déjame ver tus ojos Tus ojos son una semana Y tu boquita Tu boquita todo en mí Morina 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 de quince años Morina Morina lo que oscate les pensaba Pensaba jugar contigo Y todo Todo me sacó al revés Pensaba yo darte un besón Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morina Morina de quince años Morina Morina déjame ver tus ojos Tus ojos son una semana Y tu boquita Tu boquita todo en mí Bueno pues continuamos con más firecuas Nos vamos con la siguiente Que tenemos por aquí Para todas ustedes Díselo así ¡Gracias! 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 y así me lo dice mi morenita y así me lo dice mi morenita mírame, quédate, bésame morenita mírame, quédate, bésame morenita y así suenan los jalapeños de la tierra chiquitita bésame, bésame morenita y así me lo dice mi más mi morenita que me está emboliendo de esa matita la jugada es tan fresca coloradita a una manzana dulce mayorita que me está pidiendo a la manta tan duro no se ha bolsa que chupen, que chupen, que chupen para el más guapo de la tercera calle dice mi morenita que me está pidiendo que besa, que besa la condenada que se mordizca, no sabe nada y así me lo dice mi morenita mírame, quédate, bésame 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 morenita seguimos, seguimos claro que sí estamos especiales para los novios claro que sí, para las personas que los visitan desde la población de Pamacuarán y para todos los de Murillo órale pues, especialmente la de los padrinos y la del novio ahora aquí órale, seguimos seguimos alegrando esta bonita boda nos vamos con esto y si son así vámonos ese corto que tiene el hombre de la palma lo canso yo ven que te voy a dar y ese corto es sabroso y que te va a gustar que sí, que sí, que sí, que no el coco rayado lo quiero yo que sí, que sí, que sí, que no el coco rayado lo quiero yo baile, baile, vengo un poquito nada me voy a hacer yo conozco ese guitarrero camarada de corazón yo conozco ese guitarrero camarada de corazón bandalolita baila ven que baila este sol ese либо sabroso que trae dentro de aquí y que sí, que sí vamos a tomar el proceso en cinco países en el Guanajuato en el Buenos Aires ¡Veis! ¡Vamos! 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 Con uno de los racas vamos, la misma la celebran Hay un color lúmuroso, la misma la celebran Hay que ver cómo me ha avanzado ¡Vamos! 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 Con uno de los sinistros, varios se estaban muy bien Con uno de los sinistros, varios se estaban muy corridos Abajo en un bañecito, había un hombre de camino Abriven una piedrota, excavaron las bilotas, excavaron las bilotas ¡Echados en la gran bota! Hoy se casó el buitle coche Con uno de los racas vamos, la misma la celebran Hay un color lúmuroso, la una la celebran Hay un color lúmuroso ¡Vamos! 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 Con uno de los sinistros, varios se estaban muy buenos Con uno de los sinistros, varios se estaban muy buenos Abajo en un bañecito, había un hombre de camino Abajo en un bañecito, estaba en una bilota Estaban muy buenos, estaba en una bilota Estaban muy buenos, estaba en una gran bota Estaban muy buenos, estaba en una gran bota Hoy se casó el buitle coche ¡Vamos! 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 Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos 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 esta bonita moda, vamos a entregarles más guapagos, es lo que tenemos aquí lista, está pendiente de una pidegua cuando realiza y La gente está bien ofreciendo algo de cervecita, bien heladita Vamos entonces con esto, dice y suena más o menos así Al estilo del grupo Castigo, dice y suena así Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 algo de los incomparables, claro que sí denme chancecita amigos míos y ahorita les entregamos su melodía vamos ¡Gracias! 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 a ver Soledad acércate Soledad García ¡Gracias! aquí un saludo para todos los García para todos los García acércate bueno ¡Para todos los García! para los amigos que se encuentran a un costado de este audio permítanme vamos a entregarles un tema aquí a los amigos algo de los incomparables pues órganle Y enseguida regresamos con otras pirepas O a un traficante sin nombre El ejecutor de los narcos Que atan en nuestros terrenos Búsquenlo y ven con su pista Eso es problema de ustedes Eso no nace más Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Seré Es parte de ellos bien primero Ya con esta me he vestido Ay, me va a estar Tal vez existo Vamos con estas lumbias Vamos con unas lumbias que nos están solicitando Vamos 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 con estas lumbias que nos están solicitando Vamos con estas lumbias que nos están solicitando Me enamoré de una chica, y una chica delicada, me enamoré de una chica, y una chica delicada, pero no es muy presionera, pero ya me quería sacar, pero no es muy presionera, pero ya me quería sacar. Ay, 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 yo sé qué hacer, yo creo que no se va a poder, ay, 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 yo sé qué hacer, yo creo que no se va a poder. Ay, 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 yo sé qué hacer, Yo creo que no se va a poder Ay, 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 que no se que hacer Yo creo que Y saludamos a mi hermano, a sube y el niño, a sube y el chico, a sube y el niño Y saludamos a mi hermano 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 El F9 con 8, 8, bailando este paso de Pasito Perrón. Pasito Perrón, no, 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 no. Pasito Perrón. Pasito Perrón, no, 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 no. Pasito Perrón, no, 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 no. Pasito Perrón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video